En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El Parlamento de Reino Unido abrió una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua, centrada en la persecución política de la oposición, incluidos líderes e instituciones religiosas, medios de comunicación y otros. Este es un procedimiento que diversos defensores de derechos humanos como Bianca Jagger y Félix Maradiaga han venido solicitando formalmente al Parlamento Británico durante los últimos años. Miss Universo Cheney's Palacios llegó a Costa Rica este lunes 26 de febrero en una gira que tendrá como objetivo la entrega de la franquicia de Miss Universo al Canal 38 de televisión en Costa Rica. Los nicaragüenses y costarricenses que se apostaron desde tempranas horas en las afueras del Aeropuerto Internacional Juan Santa María en Costa Rica no pudieron recibir a Palacios puesto que los organizadores optaron por gestionar su salida por otra puerta. Leonor del Socorro Rodríguez Gutiérrez, de 62 años, se convirtió a la noche de este domingo 25 de febrero en la cuarta víctima de femicidio en Nicaragua en el transcurso de 2024. La mujer de la tercera edad fue ultimada a balazos por su pareja Jaime Sánchez, de 64 años, reportó este lunes la oficialista Radio La Primerísima. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH expresó su preocupación por la ausencia de condiciones para la realización de elecciones regionales libres, justas y competitivas en Nicaragua en un contexto de cierre del espacio cívico, represión estatal, asedio policial y la militarización en los territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. En los últimos meses, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, la CIDH recibió información sobre la agudización de la estrategia represiva desplegada en la costa caribe. Y en el ámbito internacional, el político opositor ruso Alexei Navalny estaba a punto de ser liberado en un canje de prisioneros en el momento de su muerte, afirmó el lunes María Peshkik, una aliada cercana, repitiendo una alegación de su familia y partidarios de que el dictador Vladimir Putin lo había mandado a matar. En declaraciones en YouTube, Peshkik dijo que las conversaciones sobre el intercambio de Navalny y dos ciudadanos estadounidenses anónimos por Vadim Kraksikov, un sicario del servicio de seguridad ruso encarcelado en Alemania, estaban en su fase final al momento de su muerte. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Como les decía hace un rato, hace 34 años, doña Violeta Barrio de Chamorro, de manera sorpresiva, sacaba a los sandinistas del poder en las elecciones del 25 de febrero de 1990, fecha que se cumplió el aniversario ayer domingo. ¿Cómo? No, o sea, me dice doña David que él no puede pasar desapercibido, ¿no? Por lo menos de nuestro lado. Ayer lo pusimos en nuestras redes, haciendo énfasis en que fue a través de doña Violeta que la población nicaragüense encontró la oportunidad para decirle a los sandinistas, a todos los sandinistas, a los nueve comandantes y a su camarilla de entonces que ya le habían hecho suficiente daño a Nicaragua. esa transición o ese inicio de transición para mí lo más valioso que tiene es lógicamente acabar con esa guerra que nos estaba desangrando a los nicaragüenses, que estaba desangrando a los que formaban parte de la resistencia y que estaba desangrando también a los que formaban parte del ejército popular sandinista porque Nicaragua en ese entonces era nada más y nada menos que un pequeño espacio en el cual las patas de los mastodontes de los elefantes pisaban de un lado para otro en una lucha casualmente de gigantes. Nosotros estábamos en medio de la guerra fría lamentablemente toda esa década de los 80 sirvió para tratar de que en Nicaragua se replicara, se repitiera el modelo marxista leninista de Cuba y eso tuvo como resultado que bueno con todos los matices que tiene esto ¿no? Eso provocó que Estados Unidos y particularmente Ronald Reagan dijera no podemos dejar el comunismo avance en Centroamérica. Los primeros pasos relacionados con la ocupación de propiedades de tierras en el interior del país también la persecución a gente que formó parte de la guardia somocista o que simplemente olía a somocismo eso generó también una especie de reacción de parte de quienes habían creído de alguna manera que lo que se había hecho con Somoza era lo correcto y de pronto dijeron espérate un momentito aquí vamos mal aquí esto va muy mal y tenemos que buscar cómo pararlo y entonces fue cuando también campesinos comenzaron a organizarse y obtuvieron de una u otra forma contactos o tuvieron mejor dicho contactos con líderes que estaban dispuestos a enfrentar a esa dictadura marxista leninista y también obtuvieron el financiamiento y el apoyo de los Estados Unidos con logística con armamento y más pero esta señora que está en pantalla en 1990 fue la que a través de los votos logró que el país encontrara la senda de la paz y que de una u otra manera se abriesen espacios para que el entendimiento entre los nicaragüenses fuese un inicio algo que era imposible que era impensable ahora eso no significa que todo fue bueno yo reconozco en doña Violeta la dama de la paz la señora que nos llevó a iniciar un proceso democrático con todas sus con todos sus bemoles con todos sus subes y bajas hubo problemas por supuesto que lo hubo hubo errores por supuesto que lo hubo pero sin la paz sin la paz nada se hubiese podido alcanzar nada que fue lo que pasó después bueno en el 96 Arnoldo Alemán asumió el poder y se dispuso en nombre de que lo dejaran gobernar a entrar en unas negociaciones con Daniel Ortega mientras él dilapidaba los recursos del estado a través de su corrupción y Ortega le iba armando por debajo a través del poder judicial que ya iba copando de manera más clara le fue armando todo el expediente que después sirvió para que fuese objeto de amenazas chantajes cárcel y vuelvo a decir lo que he hecho en otras ocasiones acá Arnoldo Alemán era un ladrón es un ladrón no era es un ladrón es un delincuente que tuvo que haber pagado pero lógicamente que el Frente Sandinista ocupaba esto como su herramienta de presión política para obtener resultados y entonces fue ahí con el pacto de Alemán en 99-2000 fue que la situación de transición realmente se detuvo se detuvo y ahí de ahí en adelante la historia la sabemos quedó el escenario planteado Alemán con su corrupción generó una enorme división porque Enrique Bolaño llegó a la presidencia trató de hacer lo que correspondía en relación a la lucha contra la corrupción pero también Don Enrique se ensañó con Alemán y con Jerez y dejó otros cabos sueltos Ortega y Alemán se pusieron de acuerdo para no dejarlo gobernar y en el 2006 teniendo los liberales divididos entre Eduardo Montalegre y José Rizzo José Rizzo el escogido de dedo de Alemán y Eduardo Montalegre salido de la fila de los liberales pero también trabajando con el gobierno de Bolaño se dividieron pero vuelvo y repito una vez más si hubiesen dividido en 10.000 20.000 30.000 50.000 pedazos los liberales pero sin aquel pacto nefasto del 2000 bajando del 45 al 35% Ortega no volvió al poder y no estuviéramos donde estamos no hubiese pasado nada de lo que hemos vivido reitero más adelante voy a hablar con mi invitado de esto hubo errores con doña Violeta por supuesto que hubo con gobierno no es una palabra que pueda verse exagerada por el contrario hay hechos probados en la historia que demuestran que hubo un acomodamiento y el chantaje de Ortega Daniel y Ortega Humberto en contra de doña Violeta y su gabinete y Antonio Lacayo eran los que estaban ahí teniendo como resultado impunidad robos impunes piñata impune asesinatos impunes y por eso es que la transición se vio tan atropellada pero más adelante vamos a hablar con nuestro invitado el doctor Humberto Belli sobre esta situación que me parece que siempre es importante hacer el análisis en frío sin apasionamientos porque veo de pronto que en las redes aparecen siempre los troles tratando de troles algunos fanáticos algunos que dicen que son periodistas y que son chifletear también como pueden tirándole solamente lodo a la señora Violeta Barrios de Chamorro yo creo que ahí se comete un error en el sentido de no ser equilibrado no ser equilibrado tratemos de ser siempre equilibrados en el sentido de lo que es historia y procuremos leer y documentarnos y poner las cosas en su balance debido al pan pan y al vino vino como decimos popularmente antes de seguir con otros temas que han sido noticias durante el fin de semana quiero recordarles que hay que darle compartir a la transmisión en el facebook dele me gusta y comparta las publicaciones para que más gente tenga al alcance café con voz el saborcito de estar informado y recuerde que el doctor alfonso oviedo reyes alfonso oviedo reyes cambió de teléfono por eso es que a lo mejor si marcan no le han respondido en el teléfono de siempre 305 221 6433 es el teléfono nuevo y también puede escribir a oviedo immigration arroba gmail punto com y si lo que necesita es ir directamente a la oficina del doctor oviedo reyes 8370 west flagler street y la suite es la número 108 no hay mejor representación para usted que el equipo de american immigration bureau si es un tema de asilo si es un tema de refugio si necesita gestionar su residencia su ciudadanía reunificación familiar todas las herramientas la tiene el conocimiento lo tiene el doctor oviedo reyes y su equipo para que usted esté tranquilo y esté representado por los mejores si el doctor oviedo reyes no resuelve su problema o no le ayuda a resolver su problema nadie más podrá hacerlo seguramente que no este fin de semana el profesor indígena nicaragüense Gabriel Putoy excarcelado político que se encuentra refugiado en Costa Rica denunció que perdió un empleo oigan bien esto perdió un empleo en Costa Rica porque el sistema financiero de la vecina del sur le cerró las puertas y la persona que lo había contratado tuvo que cancelar su contrato pero ¿por qué? ah hay una leguleia nicaragüense que hace el papel de jueza de la dictadura de nombre María Auxiliadora o María Auxilio Chavarría que giró una orden de captura contra Putoy que tiene 47 años fue acusado por el supuesto delito de obstrucción de funciones en prejuicio del estado de Nicaragua el profesor Putoy se supone que forma parte de los nicaragüenses que fueron amnistiados por la dictadura ¿se acuerdan? entonces esto demuestra una vez más que la amnistía es solamente para los coprófagos y para los salameros y lisonjeros de la dictadura porque a cada uno de los que amnistiaron de la oposición o de los manifestantes a cada uno les han venido pasando la cuenta los han echado presos nuevamente o los han desterrado o los han secuestrado pero esa amnistía solo ha servido para Ortega para Murillo y para la manada de matones que acabó con la vida según la CIDH según la CIDH en paz la cifra pero ellos dicen que 355 nicaragüenses fueron asesinados por la dictadura entonces resulta que ahora Putoy está circulado señores circulado porque la dictadura lo ha acusado de obstrucción de funciones del Estado y también por haber afectado a unos guardias de la guardia sandinista o sea delitos inventados tramas de las que la dictadura sabe montar en ese sentido Putoy es de los de los rostros conocidos al lado de Masaya Ticuantepe también en las protestas y uno de los más valientes al momento de hablar en contra de la dictadura incluso desde Costa Rica pero con todo y que está refugiado porque a a él le aprobaron en abril del 2023 el refugio pero aun cuando está refugiado dice tener temor de que desde Costa Rica sea extraditado porque porque parece que se está priorizando el tema de las buenas relaciones que quiere tener el presidente Rodrigo Chávez con la dictadura de Ortega relató Putoy que se dio cuenta de que estaba imposibilitado de abrir una cuenta en Costa Rica cuando fue a visitar en diciembre tres sucursales de Scotiabank ¿por qué? porque a él lo contratan y le dicen miren vamos a depositarle en una cuenta necesitamos que tenga una cuenta en un banco para depositarle ahí su pago fue contratado en la parte administrativa de una agencia de limpieza pero resulta que cuando el ejecutivo del banco metió su nombre en el sistema se generó una alerta una alerta de orden de captura de Nicaragua que no le permite continuar con su vida porque a ver si no tiene una cuenta en Costa Rica y el trabajo que estás aspirando que ya te contrataron te pide una cuenta bancaria simplemente a menos que te paguen en efectivo pero no es el caso lo cierto es que con lo que ha ocurrido con Douglas Pérez Centeno ya fue extraditado Reinaldo Picado está en pendiente pero esto que ha denunciado el profesor Putoy este fin de semana lógicamente que hace que las alertas se disparen y más más al rojo vivo porque estamos hablando de que la dictadura sigue haciendo lo que se le antoja dentro de Nicaragua y también fuera de Nicaragua con los exiliados y con los desterrados aquí está lo que le dijo a Lucía Pinedu más temprano el profesor Gabriel Putoy porque dice que no puede Costa Rica darle crédito a acusaciones de una dictadura sangrienta que el mundo entero sabe que ha cometido crímenes de lesa humanidad escuchemos y como refugiados en este país dejar claro de que el gobierno de Costa Rica las distintas entidades que nosotros como refugiados tenemos derecho no pueden estar dándole crédito a una acusación fabricada por alguien que no tiene ningún crédito internacional mucho menos nacional entonces estaríamos cayendo en el juego o complicidad de la dictadura el querer el querer el querer darle un crédito a esa acusación sabiendo que nosotros somos ya refugiados aquí en Costa Rica y este estatus de refugiado conlleva convenios internacionales que no pueden ser violentados nuestros derechos humanos acá agregó el profesor Putoy que el antecedente de Douglas Gamaliel Pérez Centeno pone en en autos a todos los nicaragüenses que están en Costa Rica refugiados ¿por qué? porque es evidente que el gobierno del presidente Rodrigo Chávez está poniendo delante de los derechos humanos la buena relación o no provocarle problemas y molestias al matón Ortega y a la patibularia Murillo lo escuché tomando en cuenta el precedente de la extradición del hermano opositor Douglas Gamaliel días atrás hace poco días recientes ¿verdad? en donde no tomaron en cuenta de que era opositor al régimen y como lo dijo muy bien el abogado Tager este de que como aquí en este país no estamos seguros los solicitantes de refugio ni yo que soy refugiado pues pero tenemos que dejar un precedente y tenemos que denunciarle y decirlo son delitos fabricados no le pueden dar crédito a esos delitos ahora que la dictadura tiene comunicación con el gobierno de Costa Rica entendemos ese tipo de comunicación pero lo que no entendemos es al hecho de que te quieran tomar como conejillo y en aras de una buena relación cercenar los derechos de nosotros como refugiados realmente lo que plantea el profesor Putoy es es certero y refleja el temor que debe tener todo 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 nicaragüense que está viendo como la formalidad jurídica está por encima el convenio de extradición y la está por encima de derechos humanos de la vida y la libertad de nicaragüenses que han tenido que huir hacia Costa Rica precisamente porque en Nicaragua quedarse le significaba cárcel le significaba muerte le significaba tortura le significaba un sufrimiento mayor eso no podemos perderlo de vista y hay que decirlo así con todas las letras la familia multiservices la familia multiservices está esperando que usted se acerque en estos últimos días le queda todavía hoy mañana pasado para que tenga la oportunidad de presentar sus taxes hasta el 28 de febrero y si usted quiere el reembolso que le va a hacer el IRS adelantado verdad por la familia multiservices hasta el monto de 6 mil dólares entonces tiene la oportunidad de hacerlo hasta el 28 es decir hasta el miércoles 28 de febrero aproveche recuerde que por cada referido son 50 dólares que le entregan a usted y además de eso la camioneta que es una maravilla estar en esa camioneta y manejar esa camioneta es una cosa que uno siente que los asientos lo abrazan a uno y dicen no te bajes de aquí vamos a dar otra vuelta seguir manejando si claro que si Mercedes-Benz año 2024 se la puede ganar usted solamente con hacer los taxis con la familia multiservices en North Miami o en Oquichovia así que aproveche la oportunidad y quédese con ese vehículo y además que sus taxis sean presentados de la manera correcta de la manera ágil de la manera profesional en la que la hace esta firma la de mayor prestigio acá en los Estados Unidos fíjense ustedes que importante la prensa hoy publicó los gráficos que dicen que Nicaragua tiene el combustible más caro de Centroamérica que pasa allá en marzo del 2022 el barril de petróleo andaba por 110 dólares el barril ¿verdad? 110 dólares subió en junio como a 115 entonces Ortega se le ocurrió la genial idea de congelar los precios y pedirle a Dante Mossi un préstamo de 200 millones de dólares para subsidiar el tema de los combustibles porque estaban muy altos y entonces bueno en realidad él quería quedarse con la tajada del gran negocio pero vean ustedes ahora después de tanto tiempo los datos del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central que indica que Nicaragua en Centroamérica tiene no solamente el combustible el combustible más caro sino también el impuesto más caro o mejor dicho el sí el impuesto más caro vean el gráfico que tiene usted en pantalla dice lo siguiente que en Nicaragua el galón de gasolina super cuesta 5 dólares con 6 centavos seguido solamente por Costa Rica que cuesta 5 dólares con 3 centavos Panamá es la que lo tiene más barato con 3 dólares 72 centavos y ustedes ven el resto de países cuál es el precio que han establecido para el galón de gasolina super la gasolina regular solamente están en Costa Rica y Nicaragua están al mismo precio 4 dólares con 94 centavos y nuevamente Panamá es la que tiene el precio más bajo con 3 dólares y 40 centavos en el caso del diésel Costa Rica tiene el diésel más caro de la región pues cuesta el galón 4.61 dólares y en el caso de Nicaragua 4.46 el diésel en Costa Rica digo en Panamá es el más barato ahora vamos a la siguiente gráfica que muestra aquí es importantísimo que ustedes vean cómo está el negocio de ese sobreprecio que hay porque si ustedes ven el precio sin impuesto es la barra hasta donde llega azul el celeste es el impuesto y agregado pero vean ustedes en Nicaragua es el sobreprecio más alto que existe 4 dólares con 20 centavos a esa se le agrega los 0.86 centavos del impuesto y resulta pues que Nicaragua de todos los países de la región es el que tiene el sobreprecio más abultado lo cual denota el negociazo que ha hecho Ortega con mantener congelados los precios imagínense ahora que cuando se subió el precio del barril de petróleo a 115 dólares el barril pues tenía algún sentido tratar de mantener el precio congelado pero como dicen los economistas cuando se trata de un una una acción de choque para contrarrestar la espiral inflacionaria en el tema de los combustibles eso debe ser a corto plazo pero en marzo vamos a cumplir doña Adíkel marzo abril vamos a cumplir dos años en Nicaragua con los precios congelados pero alto ¿saben cuánto cuesta el precio del barril ahorita de petróleo? 85 dólares 90 dólares máximo y resulta que Ortega tiene el precio del combustible como que estuviese 115 no es un negociazo por supuesto que es un negociazo en el cual la dictadura saca el mayor rédito y no solamente la dictadura y aquí hay que hacer el señalamiento claro y directo las otras petroleras también los empresarios del sector privado que trabajan con los combustibles también están sacando su tajada de esto no es que solamente Ortega ahí es donde uno dice esperate por eso es que uno uno insiste en que hay empresarios que están cómodos con la dictadura a pesar de toda la persecución a pesar de que echaron preso a José Adán que echaron preso a Mayhill y que le echaron preso a Álvaro Vargas y que les han les han aplastado les han robado lo han confiscado desaparecieron en el COSEV y todas las cámaras del sector privado hay empresarios que están pasándola muy bien con esto sobreprecio tranquilo mientras en póngame la gráfica la primera o la segunda la de los impuestos mientras en Costa Rica el precio sin impuestos es 304 en Nicaragua es 420 mientras en El Salvador el precio sin impuestos es 306 en Nicaragua 420 en Honduras 319 en Guatemala 3 en Panamá 312 en República Dominicana a 321 es más fíjense que fíjense que acá en Estados Unidos en Estados Unidos el combustible super el galón está a 4 dólares con 40 centavos con 50 centavos aquí en Estados Unidos el del super el regular cuesta 329 330 y el plus que es el intermedio que cuesta 369 370 dólares acá en Estados Unidos pues resulta que Ortega se está metiendo en la marmaja de reales doña Dickel y amigos que nos ven y aparte de ello el negocio de los 200 millones que le soltó el Bessie ¿por qué? porque se supone que eso es para pagar el sobreprecio y el sobreprecio ya desapareció el precio del barril está 85 90 dólares y cuando Ortega congeló los precios estaba 115 entonces la pregunta es ¿a dónde va la diferencia del billete? ay papito ¿qué le parece? son 25 por lo menos si costara 85 puede ser hasta 30 hasta 30 dólares de diferencia entre marzo del 2022 y el preso de hoy 30 dólares por barril entonces estás hablando de un de un robo porque eso es robarle al nicaragüense a través de la bomba de combustible no tiene ninguna justificación Ortega para decir es que tenemos que mantenernos ahí no, no existe se supone que el préstamo lo hizo ¿para qué? para que la población nicaragüense no resistiera el golpe y ahí pues se quedó el hombre arriba con el precio arriba qué alegría ¿no? qué alegrísimo esto alegrísimo es hacer negocio de esta manera en la cual tienes todo el estado a tu favor no hay nadie que te supervise no hay nadie que te controle no hay nadie que te diga nada y te seguís metiendo la marmaja de reales a la bolsa y quien paga esto es el consumidor y ahí en el precio del consumidor no es que a los sapos le dan descuento a los sapos también les roban a los sapos también le meten la mano a la bolsa ah pero anda ve cualquier estupidez te van a responder para justificar el robo que le hacen a ellos mismos y el préstamo del beso y se va a pagar ¿quién nos va a pagar? nosotros también y los sapos también tenés que ser bien pero bien bruto para para justificar esto y para defender el robo que te hacen a vos mismo baboso babosa bueno es que la verdad es que como cuando cuando el cerebro lo tenés atrofiado y no está funcionando bien ya no ya no no da para más porque el comandante y la compañera el comandante y la compañera gracias al comandante y la compañera gracias al comandante y la compañera gracias entonces de pronto o sea los ojos se le ponen desorbitados así como psicodélico no hay no hay razonamiento porque si yo soy sandinista y veo pero a ti dice cierto hay año el 2022 te lo creo porque el precio estaba arriba ah que van a decir algunos estoy escuchándolo ah pero ya hay todo ese todo ese tiempo que que el comandante y la compañera no permitió que el golpe lo recibiera el consumidor cuatro meses después de que salió el préstamo el precio del combustible bajó el precio del barril de petróleo bajó entonces por eso es que son medidas de choque económico porque son a corto plazo ah no pero Ortega y Murillo Laureanito Payito la Camilita Antonia el Morris y toda esa manada de vagos vividores del presupuesto que lindo los chelitos maravilloso 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 sigamos metiéndonos la plata que aquí hasta los babosos que tenemos en el estado y los que son fanáticos nuestros van a pagar con gusto los otros se van a rechar porque van a criticarlo pero los de nosotros van a van a pagarlo con gusto y hasta van a pelear porque porque es una medida correcta les están robando pero a ellos no les interesa comandante y la compañera gracias al comandante y la compañera gracias al comandante y la compañera y gracias al comandante y la compañera y de nuevo gracias al comandante y a la compañera que son sabios que nos quieren que nos aman y que quieren lo mejor para nosotros siempre 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 ¿qué les parece? ¿qué les parece? Así, así, así le roban al pueblo de Nicaragua los descarados Ortega Murillo y su manada de acompañantes en esta camorra criminal de la dictadura sandinista. Sí, señor, así está la cosa. Siganle dando me gusta al programa y con sus me gusta, ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Quiero saludar a Donald García Escalante, que nos envió 99 estrellas en el Facebook. Gracias a Donald por apoyarnos. Gracias por confiar en nosotros. Dice doña Yadira Chávez. El asunto es que si los sapos reclaman, los dejan sin empleo y sin gasolina, que algunos les regalan la gasolina. Es probable el tema. El tema no es que reclamen o no. El tema es que hagan conciencia y que estén claros que les estén robando. El punto es que no se den, o sea, que lo sepan y que lo defiendan. Eso es el colmo. Yo no estoy pidiendo que saquen los sapos a decir, comandante, nos está mintiendo. Porque a todos los corren. Si vayan a preguntarle a Marvin Aguilar, a Albalus Ramos y a todo ese grupito que antes eran privilegiados y que ahora están pasando su peor momento. Yo no estoy diciendo que saquen a la calle y ir a protestar porque estamos claros cómo está la situación. Pero lo peor que podemos encontrarnos es a sapos defendiendo que les roben. Eso sí. Y pasa. Pasa. Por supuesto que pasa. Pónganme la gráfica nuevamente, doña Dicke. La gráfica de los combustibles. Vean ustedes la diferencia. La diferencia que hay en Centroamérica de los combustibles para que se den cuenta cuánto está robando Daniel Ortega, Rosario Murillo y su camarilla en el poder. Ahí están las diferencias de los precios en azul sin impuesto. El precio más alto sin impuesto es el de Nicaragua. Cuatro dólares con veinte centavos. Y ya con impuesto cinco dólares con seis centavos. El más alto de la gasolina super en toda Centroamérica. Para que vean. Saquen cuentas. Hagan recuentas. Y por ahí anda el negociazo. Por ahí anda el negociazo, señoras y señores. Definitivamente. Bien. El padre Marcos Omarriba, este fin de semana, en la iglesia de Santa Ágata, se refirió al evangelio de la transfiguración de Jesús en el segundo domingo de Pascua. Esa transfiguración cuando Jesús agarra a dos discípulos, sube al monte y ven ellos como se ilumina delante de ellos y Elías y otros profetas se acercan a conversar con ellos. Dice el padre Marcos que ayudó a los discípulos a superar el miedo que tenían, pero también le generó cierta incertidumbre porque estaban en lo alto de un monte y tenían que volver a la llanura. Siempre es bueno volver a la llanura, quedarse en lo alto a veces puede hacer daño, las alturas, subirnos y quedarnos en la parte alta nos puede hacer daño. El padre Marcos dice que los miedos deben de superarse y que Jesús, así como nos puede ayudar a superar el miedo personal, también puede ayudar a los pueblos que están atemorizados. Especialmente cuando esos miedos son provocados por malvados y mañosos que persiguen hasta los que están proclamando la buena nueva del Señor. Escuchemos. Observemos un poco de cerca, en sus mínimos detalles, el texto que nos describe la transfiguración, de modo que nos demos cuenta cómo esta experiencia diversa de Jesús ha podido ayudar a los discípulos a vencer y superar el miedo y la crisis en la que se encontraban. Así, nos puede servir a cada uno de nosotros también, personalmente, como familia, también a nuestros pueblos, donde se puede aprender a vencer y superar las crisis que pasamos, que vivimos y que se nos presentan en el camino de la vida. Especialmente cuando son crisis que provienen de personas desalmadas, personas egoístas, maquiavélicas y mañosas, manipuladoras y abusadoras. Crisis provocadas por gente que, revestidos de oveja, siendo lobos, acechan y persiguen a las ovejas de Dios. Añadió el Padre Marcos que este tipo de personas son las que operan en base a la violencia y la corrupción, llevando caos a sus poblaciones y que la transfiguración ayuda a encontrar coraje, valentía, para superar la crisis y para superar también a quienes provocan esas crisis. Operan bajo actitudes bélicas, con un poder abusivo y destructivo, y amparadas sobre dinero sucio y mal habido, que con ello construyen crisis nada más y destrucción. Caos que divide, extorsionan, persiguen, oprimen y exilian familias y pueblos enteros. El episodio de la transfiguración de hoy, en el Evangelio, nos puede iluminar, nos puede fortalecer y ayudar a encontrar el coraje para vencer la crisis y a los que la provocan despiadadamente. Ese temor, dice el Padre Marcos, vive en los pueblos que se paralizan. El temor llega y el pueblo que ve cómo lo persiguen, lo oprimen, se paraliza. Ese miedo es el que se esconde detrás de las máscaras de los caifaces modernos, dice el Padre Soma Arriba, que son los que se llenan la boca de palabras cristianas, pero que en realidad son verdaderos hipócritas que están lejos de Dios. El temor, el miedo, como lo estamos viviendo en un mundo conflictivo, se vive también el miedo y el temor en las familias, en los pueblos y naciones que son paralizadas. El temor divide, el miedo a menudo se esconde detrás de varias máscaras de amor. Por eso, el acostumbrado y manipulado lenguaje con que se expresan, especialmente los caifaces y herodes modernos, se disfrazan con frases dulces que sólo reflejan su propia amargura interna. Se llenan la boca de palabras con tono cristiano, espiritual y divino, cuando su propio corazón está vacío y viven sedientos de sangre inocente. El miedo acecha a los temerosos y vulnerables, mientras se camufla, cubriendo la malicia con la apariencia de seguridad. Y añadió el padre Marcos Omar Riva, que es una maldición que los pueblos, tener pueblos condenados a muerte, a exilio y a persecución es una maldición. Pero así como Jesús resucitó, ¿verdad? Después de ser condenado a muerte, Él afirma que esos pueblos van a resucitar y que van a salir de la cloaca, donde lo han metido los malvados que ejercen la violencia y la represión en contra de ellos. Creemos que es maldición cuando encontramos pueblos crucificados, condenados al exilio, condenados a muerte. Y estos pueblos, nosotros no podemos sucumbir ante tanta desgracia. Estos pueblos tienen que poner su esperanza y confianza en que junto al Mesías sufriente, perseguido y asesinado, siendo inocente, resucitará un día. Y resucitó Jesús. Y este pueblo va a resucitar también. Que van a salir de la cloaca donde se encuentran. Jesús pasó por caminos de sufrimiento y de muerte. Todos lo sabemos, pero se levantó. Resucitó. Las personas no se pueden dar por vencidas. Porque nuestros pueblos son hermosos y valientes. Saben de luchas y de honor. Saben de Dios y que Dios siempre tiene la última palabra, que es su Hijo quien nos ama y ha dado la vida por cada uno de nosotros. Amén. Hace dos años, sobre este mismo Evangelio, Monseñor Silvio José Báez hablaba de la irracionalidad. Cuando la irracionalidad parece ganar, todo se vuelve oscuro, pero esa transfiguración de Jesús en el monte debe dar siempre esperanza. Hay que mantener la esperanza, aun cuando parezca que el mal, la maldad, los maléficos están sacando mejor partido a lo que hacen. Recordemos. En el camino de la fe, muchas veces sentimos que nos falta la fuerza, que las exigencias del amor nos sobrepasan y que hasta Dios parece ganar. La irracionalidad, la justicia y la violencia se imponen en la sociedad y todos los esfuerzos por lograr un cambio para ese inútil. Nos asustamos ante una enfermedad inesperada y ante la soledad de la muerte. Es entonces cuando anhelamos una nueva luz, que nos permita tener una vida diferente, una vida nueva, que nos ayude a ver la vida y la historia desde otra perspectiva. Al igual que Pedro, Santiago y Juan, también nosotros necesitamos subir al monte y permitir que la luz del Señor resucitado alumbre las nieblas de nuestra existencia. Añadí en aquel momento el Obispo Auxiliar de Managua que la iglesia sube al monte, pero no se puede quedar en el monte, debe bajar a la llanura porque es luz para el mundo. Y en ese sentido reflexionaba sobre el papel de la iglesia, la iglesia que se encierra en sí misma, que trabaja para adentro de sí misma y no sale a dar luz al mundo, no es la iglesia de Jesús. Una iglesia que prefiere la diplomacia, decíamos el señor Bayer, a la profecía, esa iglesia no es la de Jesús. La iglesia sube al monte, pero debe bajar a la llanura. La iglesia es unidad para hacer luz en medio del mundo. Una iglesia aislada de los problemas reales de la gente, centrada en sí misma y resenosa de lo que suciera se supiese la historia, no es la iglesia de Jesús. Una iglesia que cae cuando debe hablar, que se refiere cuando debe intervenir, que prefiere la diplomacia a la profecía, no es la iglesia de Jesús. Es inútil que la iglesia suba al monte de la gloria si luego no se agacha para sanar las heridas de la gente en la iglesia. La iglesia es unidad del monte de la adoración para bajar a la simulada llena de luz e iluminar con la luz de Jesús las oscuridades del mundo. Palabras sabias del obispo cilar de Managua, a quien le mandamos saludos siempre porque nos ve siempre, don señor Silvio José Baez. Nacatamalnika.com Recuerde, nacatamalnika.com 786-488-55-53 es el teléfono que debe marcar para disfrutar del sabor 100% nicaragüense. ¿Usted quiere que se lo lleven hasta la puerta de su casa en Canadá? No importa, se lo lleva Nacatamalnika. Acá en Estados Unidos, también. Cualquier producto, verdad, bocadillo, antojito nicaragüense que usted está deseando tener rápidamente, marca el teléfono de Nacatamalnika o entre acá al código QR que tiene aquí en el banner para que lo lleven al menú y entonces usted pueda pedir todo lo que se le antoje y entonces disfrutar también de la delicia de nuestra comida, de nuestros productos a través de Nacatamalnika.com Cheney Palacios, Cheney Palacios, Nicaragüense que ostenta el cargo de Mi Universo, llegó hoy a Costa Rica. Llegó hoy a Costa Rica invitada por el canal de televisión OPA que ha ganado los, o ha comprado, mejor dicho, los derechos, la membresía para tener todo lo que tiene que ver con Mi Universo bajo su transmisión, ¿verdad? Derecho a la transmisión y demás. Cheney estaba, estaba esperando una gran cantidad de nicaragüenses ahí en el aeropuerto, ahí nicaragüenses, ahí costarricenses, este es el momento en el que algunos colegas nicaragüenses que estaban ahí logran captar la imagen de la belleza nicaragüense en el vehículo que la trasladaba de la terminal aérea hacia otra localidad. Bonito el momento, bonito el cariño, pero malo, malo, malo. El hecho de que no haya tenido la oportunidad Cheney, y estoy seguro que ella no está en la línea de no saludar a los nicas que estaban ahí, ¿verdad? Esperándola para saludarla, pero me parece a mí que es muy mal organizado, de muy mal gusto, no dejar que la beldad nicaragüense que esta belleza universal ahora no se acercase ni siquiera a saludar de larguito, ¿verdad? A esa cantidad de con nacionales que estaban ahí esperándola. Desde tempranas horas de la mañana se apostaron, cantaron Nicaragua mía, cantaron el himno nacional, banderas, corrieron su nombre, y de nuevo, yo no tengo, yo no digo que es Cheney la responsable de esto, porque estoy seguro que nuestra belleza nicaragüense estaba en la mejor disposición de acercarse hasta donde estaban nuestros compatriotas y otros, y los ticos también que estaban ahí, en el aeropuerto Juan Santa María, en San José, pero que desafortunado, ¿no? Que desafortunado que no haya tenido la oportunidad de ni siquiera acercarse a saludarlos de largo con la manito, pues como dicen, hola, ¿cómo están? Unas palabritas, rapidito, pero esto tiene que ver con, yo se lo dije hace un tiempo atrás, ella es empleada de Miss Universo y tiene que hacer lo que le orienten, tiene que hacer lo que le orienten, tiene que hacer lo que le orienten porque esas son las disposiciones, y en este caso habló rápidamente con una periodista del canal OPA en Costa Rica y dijo que se sentía como en su país, ¿no? Se sentía como en Nicaragua, que sentía el calor de los costarricenses, de los centroamericanos, que su galardón, que su cetro era no solamente de ella, sino de toda América Latina, de Centroamérica y lógicamente que Nicaragua dijo textualmente, Cheinís, gracias a toda la gente que nos está viendo a través de ustedes, gracias por tan lindo recibimiento, estoy muy contenta de compartir con un país hermano, centroamericano, representación latinoamericana, contentísima de pasar con gente latina y de todas las sorpresas que se vienen, dijo Cheinís, que de nuevo les digo, se declaró muy satisfecha de estar en Costa Rica, es lo más cerca que ha estado en Nicaragua, Cheinís, desde que ganó el cetro el año pasado, todavía yo no descarto que en algún momento vaya a Nicaragua, pareciera una locura de mi parte, pero no descarto que eso se logre a través de algún tipo de negociación de acercamiento con la dictadura, que le conviene, le conviene de una u otra forma que la belleza universal llegue a Nicaragua y que de esta manera ellos tener la posibilidad de decir que no hay nada en contra de ella, que puede llegar al país, saludar a su familia, compartir con los nicaragüenses, lo que pasa es que el riesgo que corre la dictadura es enorme por el desborde de gente que puede haber solamente con el anuncio de que llegue Cheinís a Nicaragua, pero de nuevo volviendo al momento que pasó hoy en el aeropuerto, desagradable, muy mal la organización, que mal dejar a la gente esperando, que mal dejar a la gente como decimos burlada, cuando en realidad hay gente que yo miraba que tenían unos carteles que decían Cheinís dejé mi trabajo solamente para venir a tomarme una foto con vos, y de nuevo esto no es una decisión que tomó Cheinís Palacios, es una decisión que toman los organizadores y ella tiene que seguir las orientaciones porque es lo único que puede hacer, estoy seguro que, estoy seguro que a lo mejor está pelón, puedo salir un momentito nada más a saludar a la gente rápidamente a ese pasillo en el que están esperándome solamente pongan algo de seguridad para que nadie se lance las trancas como decimos y yo saludar, estoy seguro que hasta pudo haber apelado a ello, pero ahí como decimos donde manda campiita no manda marinero y le corresponde muy a su pesar seguramente seguir las orientaciones porque a mí me pareció muy desagradable eso de ver a los nicaragüenses corriendo detrás del carro tratando de conseguir alguna palabrita de ella no le estoy echando la culpa de nuevo a Chignis estoy diciendo nada más lo desagradable que se ve lo desagradable que fue tener a la vista ese momento veamos parte de lo que decían algunos de los nicaragüenses que estaban ahí esperando que saliera mi universo a saludarlos más temprano antes de que aterrizara en costa rica primero agradecido con dios la oportunidad de estar en este país bello y segundo agradecerle a costa rica la oportunidad ya que Chignis no puede ir a su país nicaragua entonces estamos aquí igual que lo hicimos en el salvador para el concurso mi universo que estuvimos apoyándola he viajado de miami estamos acá la verdad muy emocionante ver que la gente sigue manteniendo el respeto el cariño la admiración por una persona como Chignis Palacios siento cada día más emoción porque veo que Chignis ha traspasado las barreras de Nicaragua y en el mundo entero la admiran por su sencillez por su preparación por lo que ella significa y además representa un pueblo oprimido un pueblo que quiere libertad parte del ambiente era parte del ambiente que se vivía tenemos otra otra entrevista una joven nicaragüense que estaba hablando también ahí con en el momento en el que estaban esperando a Chignis escuchemos lo que decía siento mucha alegría de poder dar nuestra bienvenida a nuestra reina a una mujer que nos representa a las mujeres nicaragüenses y que esté empoderando a las mujeres en el mundo que no importa la circunstancia de donde viene su situación económica que los sueños se cumplen a partir de esforzarse y de levantarse cada día a trabajar por esos sueños me siento feliz me siento con mucha alegría pero al mismo tiempo con mucha tristeza porque Chignis pues no puede ser recibida como se lo merece en Nicaragua que su pueblo también la está esperando pero tiene todo el cariño de nosotros los nicaragüenses hay muchos nicaragüenses que me dijeron lleva tu bandera marianela grita ese grito de libertad de viva Nicaragua pronto libre y aquí estoy Nicaragua siendo parte de lo que decían los nicaragüenses que llegaron hasta el aeropuerto que como les digo lamentablemente no se dio la oportunidad de que Chignis Palacios saludara a los nicaragüenses que estaban ahí a los nicaragüenses y a los costarricenses habían costarricenses muchachas muchachos entusiasmados con la llegada del universo al aeropuerto desafortunadamente no ocurrió eso por otro lado miren esto que denunció Yubran Suazo escarcelado y desterrado político es parte del cinismo monumental galáctico de la dictadura veamos esto que denunció en su cuenta de X esto es cinismo a su máxima expresión nos quemaron el taller con más de 5 décadas en la elaboración de hamacas y hoy utilizan la imagen de mi padre para celebrar el día del arte y la cultura popular nicaragüense y es en realidad algo que es chocante ahí está la imagen del papá de Yubran y la dictadura ocupa su imagen para promover el día del arte y la cultura popular nicaragüense es realmente dice cada 26 de febrero se celebra el día nacional de las artes y la cultura popular nicaragüense ay dios mío el arte de quemar negocios es lo que pueden es lo que pueden enseñar estos criminales de la dictadura definitivamente vamos a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos hablaremos con el doctor Humberto Belli sobre las reflexiones que hay que hacer alrededor de los 34 años del triunfo de doña Violeta Barrio de Chamorro allá en 1990 claro y oscuro vamos a hablar con el libro de él en la mano buscando la tierra prometida voy a a mencionar lo positivo lo negativo para algunos los altos y los bajos de aquella transición lo que cometió doña Violeta como errores que señalan algunos además Antonio Lacayo que es el que tenía el poder en realidad y los aciertos definitivamente hay que reflexionar porque cada vez que se cumple esta fecha comienza ese debate fogoso como les decía sobre qué hizo bien y qué hizo mal aquí vamos a hablar de todo de la piñata de lo que de los de Humberto Ortega en el poder del ejército santinista todo esto vamos a platicarlo con el doctor Humberto Belli más adelante les invitamos a que se queden con nosotros antes recuerde que en Bemarad of Insurance usted quiere salir de Estados Unidos a un viaje por ejemplo y necesita un seguro un seguro que cubra verdad su travesía fuera del país entonces don Mario Vallecillo y su equipo le recuerdan a usted que con ellos usted tiene la garantía de su seguro vigente su seguro travel que dice seguro de viajes si necesita su seguro de viajes como requisito para el destino que lleva puede obtenerlo con Bemarad insurance 305 439 65 24 305 336 48 11 en el facebook Bemarad insurance y en instagram Bemarad guión bajo insurance ahí encuentra los servicios de esta firma que es la más confiable acá en temas de seguro tiene una variedad un abanico de seguros a su disposición don Mario Vallecillo no deje de marcar y trabaje de cerca con gente responsable gente seria gente que lo va a asesorar como usted se lo merece y que lo va a salvar de dar pasos equivocados así que acérquese a don Mario Vallecillo y a Bemarad of insurance para que la decisión que tome sea la mejor informada la más adecuada y que la que usted sienta es la más satisfactoria recuerde hágase patreon www.patreon.com pleca café con vos ahí encuentra usted la ruta desde 3 dólares mensuales recuerde que juntos rompemos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Muriba han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua gracias a la gente que se ha sumado a los patrons del pasado jueves hemos tenido más gente sumándose usted no se quede atrás recuerde que la responsabilidad de mantenernos informados es nuestra como medio de comunicación digital pero también de usted que necesita tener a la mano al alcance información veraz información creíble análisis comentarios y entrevistas que le ayudan a saber y acercarse de la mejor manera a la realidad de lo que pasa en nuestro querido y sufrido país dele me gusta al programa y con sus me gusta ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta es muy apreciado por nosotros así que gracias por su me gusta y siga compartiendo el programa en Facebook siga compartiendo el programa en nuestra plataforma o de nuestra plataforma a sus amigos a sus familiares a sus conocidos para que más gente esté informada de lo que pasa en Nicaragua a través de Café con Voz pausa comercial y regresamos con el doctor Humberto Belli la transición que no comenzó la transición que comenzó y no acabó después de 34 años de aquel triunfo inesperado doña Violeta el 25 de febrero de 1990 ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz y suscríase y suscríase